No sabía que existías en el mismo universo Sé que haberte encontrado fue un regalo del cielo No sabía ni tu nombre, ni el color de tu pelo Y hoy te llevo en el alma, en la sangre y los huesos Tú, solo tú, te convertiste en un instante En la razón de mi existir Tú, solo tú Me callaste los silencios con el eco de tu voz No sabía que existías y ya siento adorarte Me hacen falta palabras Y no quiero cansarte Solo toma mi mano Nunca voy a soltarte El destino es quererte Mi camino es amarte Tú, solo tú Tú, te convertiste en un instante En la razón de mi existir Tú, solo tú Me callaste los silencios con el eco de tu voz No sabía que existías No sabía que existías No sabía que existías Y ya siento adorarte Me hacen falta tres Y ya siento adorarte Me hacen falta palabras Y no quiero cansarte Solo toma mi mano Nunca voy a soltarte El destino es quererte Mi camino es amarte Gracias por ver el video